hola qué tal bienvenidos otro día más a todos al canal bueno como siempre os digo muchísimas gracias por estar ahí gracias de verdad ya estáis viendo lo que tengo en las manos y habéis visto en la miniatura pero no sólo eso lo que tengo en los ojos os digo que no llevo pestañas postizas y que yo tampoco es que tenga unas pestañas tremendamente largas y maravillosísimas que no pero fijaros que seis maravillas tengo en las manos la última máscara de pestañas de tarc la última máscara de pestañas de charlotte tilbury de mac de nars de urban decay la última que ha salido también y como no la icónica bad galvan de benefit así es que creo que este vídeo puede ser muy interesante por una sencilla razón muchas veces nos llama la atención una máscara de pestañas o queremos ver cómo funciona o incluso tenemos intención de comprarnos alguna pero no nos hemos decidido o no nos hemos decantado por ninguna yo lo que he hecho ha sido de todas las que tengo últimas haceros una reseña y ponerlas a prueba que vais a ver cómo funcionan tanto con una capa como con dos capas y que vosotros realmente valoreis cuál es el acabado que os gusta en una máscara de pestañas y cuál sería vuestra máscara de pestañas de estas seis que tengo aquí así es que si consideras que el vídeo es interesante que ya estás viendo que no tiene desperdicio yo te invito que si tú eres nueva te quedes por aquí con nosotros que te suscribas porque de verdad te digo que te van a gustar las cosillas que hay por aquí estoy segura y además te digo que no te muevas que vais a ver absolutamente todas cómo funcionan y que luego espero que me dejéis en comentarios cuál ha sido la preferida para vosotros todos quietos que empezamos bueno vamos a empezar y quiero contaros una cosa y un poquito rápido en las máscaras de pestañas que vamos a utilizar hoy son estas seis sé que me vais a decir que todas las que hay aquí son de alta gama es verdad tengo en concreto pues a lo mejor una de ese de un modelo que no funciona mal pero os cuento con respecto a esto aquí no parto peras sinceramente de verdad os lo digo por una sencilla razón las pestañas hay que cuidarlas el paso de los años te hacen tenerlas más rebeldes que se caigan tener menos cantidad y aquí yo sí que prefiero invertir un poquito más es verdad que si os compráis una mini talla de estas y aprovechando los descuentos que por ejemplo en se fuera continuamente tenéis si no es un 20 es un 25 o salen a precio muy bueno y también os puedo decir que una mini talla de estas me puede durar perfectísimamente un mes y medio pero perfectamente creo que en esto sí que es necesario invertir un poquito más a mí me gusta que una máscara de pestañas también trate mi pestaña cuide mi pestaña y me gusta que la deje elástica que a la hora de retirar no haya ningún problema porque eso va a beneficiar desde luego la salud de mis pestañas y ahí sí que tengo eso para eso no soy muy intransigente os he de ser completamente honesta no me aplicó una máscara de pestañas de tres euros que sí que aparentemente nos pueden dar un resultado bueno porque visiblemente nos pueden dejar unas pestañas buenas pero que luego a la hora de desmaquillar sea problemático que nos las deje completamente acartonadas que cualquier movimiento se nos parta o se nos caiga la pestaña yo para eso no bueno os digo hasta ahora mi favorita era esta de benefit la bad galvan y vamos a ver si realmente va a seguir en el podium en el número uno o hay alguna de estas que la hecha para atrás esto sí que la tengo en talla grande porque hasta ahora aunque pruebo cosillas también por vosotras por deciros en el canal pero al final a la que terminaba recurriendo cada vez que quiero algo especial a esta si me maquillo por las mañanas es a esta porque dices bueno sé que me va a dar buen resultado así es que voy rápido y voy a esta y esta sí que está en talla grande de hecho tengo la reposición esperando pero han llegado estas a mi vida y ahora creo que voy a tener el corazón partido vamos a ver qué tal funciona bueno esta que os voy a enseñar no la he utilizado nunca he oído hablar maravillas de ella es la mini talla de nars esta es la climas así es que vamos a ver qué tal funciona esta os va a sonar porque todo el mundo ha hablado ya acerca de ella es la de charlotte tilbury la última que ha salido y es la pillow tag vamos a ver también esta promete que el efecto que te deja de pestañas es como pestañas postizas esta es una mini talla también de mac ya estáis viendo que el formato es muy específico en sinceramente no me acuerdo del nombre pero no os preocupéis porque como siempre abajo en la cajita de información vais a tener todos los datos acerca de todas las que estoy utilizando enlaces y todo por si le queréis echar un vistacillo que ya sabéis que yo soy muy completa y si tú estás hoy aquí por casualidad porque te ha llamado la atención el vídeo yo te invito a que te quedes porque aquí nos lo pasamos bien somos una comunidad ya que nos arropamos mucho que lo vas a ver en comentarios y además pues oye hay cosillas de éstas que pues no vienen muy bien a todos porque así tenemos más claro a la hora de poder comprar alguna cosilla si nos interesa o no como queda o no que además siempre os estoy buscando chollos así es que tú que eres nueva quédate suscríbete o nuevo que de todo hay no os perdáis nada darle a la campanita que os vais a alegrar esta es la de tar es la light cámara la sex así es que vamos a ver qué tal y esta que es la última que os enseñe de urban decay es la última que ha salido que también se llama light freak o freak así es que vamos a empezar aleatoriamente por la que sea lo único que llevo aplicado es un poquito de primer en los ojos bueno pues porque estéticamente que sea más mono el vídeo sinceramente por nada más pero lo que es en la pestaña no me he querido hacer absolutamente nada ni he querido rizarla ni he querido echarme ningún tipo de primer ni nada vamos a ver cómo funcionan por sí solitas y en este caso voy a empezar pues con la de tar mismo vamos a probar qué tal nunca la he utilizado así es que esto es completamente sorpresa el gupillón que lleva es de pelito no es de silicona la forma que tiene es pues muy convencional ya estáis viendo así es que vamos a ver qué tal con una capa cómo funciona y después vamos a aplicar una segunda capa y vemos qué tal bueno voy a acercaros un poquito más para que lo podáis ver y así es como quedaría con una capa os puedo decir que es una máscara de pestañas que es muy natural el efecto que era es muy muy natural ahora veremos con la segunda capa pues así quedaría con la segunda capa a ver os digo para mí es un no por una sencilla razón yo soy de las pestañas dramáticas aunque no lleve prácticamente nada de maquillaje como yo ahora mismo que es lo que puedo llevar a diario para todos los días de trabajo pero la pestaña así que me gusta muy marcada el efecto de esta máscara de pestañas es muy sutil es muy natural si a ti es como te gusta perfecto no las apego tona las deja perfectamente además separaditas y estiraditas la curvatura no me va a aguantar mucho porque ya se está bajando pero bueno lo que os digo es un toque a la pestaña de una forma natural no se ve muy cargado muy fácil de aplicar porque no es la típica máscara que te deje pegotones y que luego cueste trabajo retirarla bueno pues si os gusta ese tipo de efecto esta es ideal para mí es un no vamos a la siguiente máscara de pestañas y en este caso voy a utilizar la de marc os digo con respecto a esta máscara de pestañas lo que tenéis que tener es cuidado por una sencilla razón mirad que gupillo más gordo lleva es de silicona y seguro que a vosotras os pasa lo mismo que a mí y es que a la hora de aplicarlo o tenéis cuidado o todo el párpado al final se pone hecho un cristo así es que vamos allá vamos a aplicar la primera capita y vemos qué tal queda esto sí me gusta mucho más el efecto es una máscara de pestañas que ya en la primera capa te deja mucha más intensidad si os fijáis en la parte más baja de la pestaña lo que es la la parte de abajo la raíz de la pestaña la deja mucho más voluminosa esto sí que es verdad que me gusta mucho más el acabado y luego la curvatura que le deja también es muy buena vamos a aplicar la segunda capa y vemos qué tal queda pues así sería con la segunda capa fijaros qué diferencia de esta a la anterior mirad la raíz de la pestaña el volumen que se nota la curvatura y esta que sí que le he utilizado alguna vez más os puedo decir que la curvatura aguanta perfectamente perfectamente y luego lo bueno que tiene esta máscara de pestañas bajo mi punto de vista claro siempre os hablo de mi opinión y de lo que a mí realmente me gusta es que fijaros el tono este sí que es más oscuro no llega a ser dramática del todo pero sí que es más oscurito bueno pues vamos a la siguiente y en este caso voy a aplicar la de charlotte tilbury la pillow tag está os digo de verdad han bombardeado a todo el mundo con esta máscara de pestañas pestañas se supone que es tu sap o sea que te las levanta muchísimo y que el efecto es de pestañas postizas y vamos a ver qué tal es sí que os puedo decir que de todas es la que tiene el cupillón más raro si a ver cómo lo hago para que lo apreciéis si lo pongo en esa posición os parecerá un cupillón normal porque es el cupillón normal pero en esa posición es completamente recto entonces bueno y es de silicona entonces se supone que lo primero que tenemos que hacer es con lo recto aplicar y luego con el lado que tiene los pelitos entonces ya trabajar la pestaña vamos a aplicar la primera capa y vemos qué tal queda bueno así sería como quedaría con una capa sí que os puedo decir que lo que es a la raíz de la pestaña sí que da bastante volumen lo que es sí que el efecto de la curvatura las mantiene bastante y las levanta bastante pensaba sinceramente que era un poco más dramática más oscura aunque ya estáis viendo el efecto que deja con una sola mano pero no sé por qué tenía el concepto de que iba a ser como mucho más de una pero sí que es verdad que que las deja muy bonitas vamos a aplicar la segunda capa y vemos qué tal pues así sería con dos manos es alucinante no me he aplicado nada en la parte de abajo si veis en esta ocasión no llevo ni siquiera aplicado en la parte de abajo porque quería que vierais la raíz de la pestaña la deja súper marcada es comodísimo de trabajar este este pincel comodísimo y una vez que con la parte plana te aplicas aplicas digamos el producto es facilísimo luego extenderlo hasta las traseras estas mías que estas son tremendamente rebeldes porque incluso muchas veces se me quedan hacia abajo y se mezclan con las de abajo fijaros cómo me las ha subido o sea sí que os puedo decir que es es muy buena aquí no tengo discusión posible incluso ahora después vamos a poner la de benefit la bad galvan a prueba también y veremos a ver pero no sé si esta no la desbanca de hecho hasta ahora de las que hemos utilizado la de MAC la de TAR y esta esta pasaría en la primera posición de momento digo de momento porque quedan tres para darle oportunidad pero la verdad que las pestañas que deja deja unos pestañones increíbles vamos a la siguiente chicas de todas formas escuchadme y dejando en comentarios que os parece que luego no se os olvide de cada una ahora que nos quedan todavía por terminar aunque luego al final me digáis ah pues de todas esta pero que os van pareciendo en las que estamos viendo hasta ahora que luego a lo mejor se os van olvidando los resultados bueno nos vamos a la de NARS nos vamos a la CLIMAX esta no sé ni cómo es el pincel no la he utilizado bueno creo que el otro día abrí el pincel para enseñaroslo bueno es así este es el cupillón más clásico es muy redondeado es de pelo no es de silicona pero también es gordito así es que vamos a ver qué tal funciona y si realmente la fama que tiene es merecida vamos allá con la primera capa bueno pues así quedaría con una capa bueno que os puedo decir con respecto a esta máscara de pestañas es verdad que vamos a ser justos la acabo de abrir pero otras muchas que me ha aplicado hoy también no la había utilizado el efecto que deja yo no sé la espectacularidad si es verdad que no te las apelmaza que además tiene una cosa y es que deja salir el producto justo en el cupillón con lo cual no se te apegotona el producto en el cupillón y a lo mejor por eso es por lo que se puede extender con facilidad sí que os puedo decir que tan gordos y tan grandes no me es cómodo a la hora de trabajar con ellos y que además me parece que las cerdas del cupillón son como un poquito brutotas porque me ha dado la sensación de que me pinchaba un poco a la hora de maquillármelas y sinceramente el efecto yo no las veo ni tremendamente levantadas ni con un volumen impresionante y de verdad dramática tampoco es que sea porque ya estáis viendo que es un acabado muy natural pero bueno vamos con la segunda capa y vemos qué tal pues así quedaría con dos capas sí que os puedo decir una cosa con respecto a esta máscara de pestañas porque lo que es, es cuando lleve más tiempo abierta que tenga un poco de más cuerpo creo que el resultado puede ser un pelín más de espesor con lo cual pues también eso sabéis que hace que también la pestaña quede como más espesa en la primera aplicación desde luego sin duda alguna obviando lo del cepillo que sí que es verdad que siendo más pequeñitos como que trabajamos un poquito mejor con ellos pero si el resultado que a ti te gusta es como llevar una pestaña desnuda pero sin embargo que la lleves maquillada y que resalte esas pestañas esta es tu máscara de pestañas la sensación ahora mismo es como si no llevara absolutamente nada ni pesa la pestaña ni absolutamente nada os lo prometo como si llevara el ojo desnudo no se nota para nada que la llevas es verdad que sí que da un poquito de volumen la curvatura la mantiene perfectísimamente de todas formas por instagram sabéis que por estas stories os voy contando muchas cositas que si tú no me sigues no sabes lo que te estás perdiendo también por allí porque os enteráis mucho antes de muchas cosas incluso que pasan aquí en el canal así es que te lo voy a dejar aquí abajo para que te pases me sigas y así veas muchas cosas porque ya os iré contando por instagram cuando tengo un poquito más de cuerpo y esté un poquito como más espesilla a ver qué tal funciona pero bueno si tu efecto es el natural esta es la tuya sin duda alguna que vamos a la siguiente ahora la que voy a aplicar es esta la Bat Galvan de Benefit que os he dicho que hasta ahora ha sido mi preferida y vamos a ver qué tal esta el gupillón que tiene es de silicona es mucho más estrechito con forma de cono y vamos a ver con la primera capa qué tal bueno ahora entendéis de verdad porque ha sido mi preferida durante muchísimo tiempo fijaros con una capa la curvatura que le deja a las pestañas mirad la raíz de las pestañas que le deja también muchísimo volumen pese a no ser fácil trabajar mi pestaña lo estáis viendo pasar más rápido pero no es fácil y aún así con esta es rapidísima y hasta las pestañas del extremo se quedan completamente moldeadas y luego una cosa que me resulta muy cómodo es el cepillo aunque el de Charlo Tilbury también me ha parecido comodísimo pero el cepillo me resulta muy muy cómodo porque al ser así estrechito y finito pues te puedes maquillar bien sin manchar absolutamente nada así es que voy a la segunda capa y vemos qué tal queda pues así quedaría con dos capas es increíble de verdad os lo digo además es rapidísima de trabajar súper cómodo de trabajar con ella no es una máscara de pestañas a ver que me llore un poquito el ojo no es una máscara de pestañas que tengas que estar insistiendo insistiendo porque te las ha dejado apelmazadas que nos pasa con muchísimas o porque no te las termina de poner bien en su sitio o sea es que es una máscara de pestañas rapidísima de utilizar y el efecto pues ya lo estáis viendo es que qué puedo decir pues que hasta ahora ha sido mi amada y aunque hay alguna otra que funciona bien porque ya sé que la que vamos a probar a continuación funciona muy bien pero es que esta es maravillosa y bueno vamos a la que he dejado para último lugar en este caso vamos a utilizar ahora la de Urban Decay la última y os cuento con respecto a esta máscara de pestañas aquí sí que os tengo que ser honesta esta la he utilizado ya un par de veces o tres porque desde que la probé me encantó el gupillón que lleva es muy raro si os fijáis por la parte de atrás no lleva absolutamente nada solo por la parte de adelante hace como cono la parte de aquí de abajo es más ancha que la de arriba y en la parte de arriba termina como con unos pinchitos para el acabado de algunas pestañas y lo que lleva son como pequeños peines para poder trabajar la pestaña pero así que os puedo decir que desde que la probé me gustó pero no hay nada mejor que ponerla a prueba con las demás así es que vamos a aplicar la primera mano y vemos que tal queda así sería como queda la primera mano si estáis viendo en la parte de la raíz de la pestaña aplica mucho volumen pese a lo raro que es el cepillo es muy cómodo de trabajar con él y bueno ya estáis viendo vamos a aplicar la segunda capa y vemos que tal así sería con la segunda capa he utilizado el producto que quedaba en el cepillo ni siquiera lo he mojado de nuevo ya estáis viendo la pestaña la curvatura es muy buena muy buena y no solo eso la raíz de la pestaña el volumen que te deja es muy bueno también me gusta muchísimo desde que la probé me ha gustado mucho no las deja apelmazadas se trabaja muy bien con el gupillón así es que me gusta mucho y conclusiones que os puedo decir vale pues os puedo decir que ninguna de las que he utilizado hoy podría decir que es una mala máscara de pestañas todas trabajan perfectísimamente y dejan las pestañas ya habéis visto como como preferir preferir me sigo quedando con mi Bat Calván porque me encanta como me deja la pestaña y la de Charlotte Tilbury ha sido una sorpresa también porque junto con esta yo me quedaría con estas tres me quedaría con ellas pero si solo pudiera elegir una o elegiría esta o probablemente esta de Charlotte Tilbury pero cualquiera de ellas habéis visto como funcionan la verdad que muy muy bien que espero que os haya gustado el vídeo que espero que os haya ayudado mucho que espero vuestros comentarios sabéis que aunque tarde un poquito más pero os contesto absolutamente a todas porque y a todos los que me dejáis comentarios porque creo que es la forma de poder tener un poquito de contacto con vosotros y que esto sea como más cálido que no esté yo tan lejos vuestra que espero también por supuesto ese dedo arriba y que nos vemos muy prontito muy prontito así es que tengo muchas cosas para enseñaros cuidaros mucho y no me perdáis de vista un besazo fuerte adiós adiós